musik ¿Tú no crees tú tampoco con una bicicleta esa? Tú no me tienes que ver a Grahan Javi a ver qué marca que usa y entonces ha sido campeón por más de 12 años y Billy Godd ¿Tú crees que lo usas? Porque le pagan bien No, no, ya Grahan Javi ya no está patrocinado, entonces él tiene un motor de esos como quiera Él tiene un ejemplo ya de su propia marca, él va a inventar el motor Es que esto no se acelera Hey mi gente, ahora vamos en cuatro tiempos Cuatro tiempos, cuatro y medio de enduro, vamos a ver cómo va esta máquina ahora Vamos a ver, vamos a ver cómo va esta máquina No es por aquí No es por aquí Vamos por ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos al mambo, mi gente! ¡Enduro con Carlos! En Estados Unidos y montando una 450 cuenta de enduro ktm mi gente o 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